Música Recuerda que aunque te vayas no eres libre No salta nuestro pasado y algún fratén No me olvidarás tan fácilmente Antes de irte, piénsalo bien Me tienes en tu puño y corazón No sé si tenga yo la culpa o la razón Lo que sé es que te quiero, que te quiero ¿Qué más puedo ofrecerte para retenerte? ¿Qué más te da? Regálame tu amor una vez más ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? En el amor siempre hay aciertos y hay errores En la pareja siempre hay uno que se queja En vez de salvar problemas nos empeñamos En hacernos daño y tratarnos como extraños Estoy perdiendo la cabeza pensando En el amor siempre hay un beso al despertar En el amor siempre hay un beso al despertar En el amor siempre hay un beso al despertar ¿Qué más te da? Regálame una noche que no olvide jamás ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? ¿Qué más te da? Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar Regálame un beso al despertar